La Organización Mundial de la Salud estableció el 14 de octubre como el Día Mundial de la Donación y el Transplante de Órganos. Sin embargo, en Quintana Roo hay muy poco que celebrar, pues solo un hospital del sector privado está certificado para realizar trasplantes de órganos y tejidos en el Estado. De hecho, la entidad está en los últimos lugares de la Estadística Nacional de Transplantes, debido a que los hospitales del sector público carecen de la infraestructura y del personal necesario para la procuración de órganos. Desde el año 2008 se abrió el programa de trasplantes en el Estado y solo se han realizado 20 procedimientos, 18 trasplantes de riñón y 2 de córnea. El doctor Edgar Bernítez Cejudo, responsable del programa de trasplantes del Hospital General de Cancún, comentó que esto es algo alarmante ya que hay una gran necesidad de atender múltiples enfermedades que son susceptibles a ser tratadas por trasplante. Mencionó, por ejemplo, que alrededor del 50% de los 900 pacientes con enfermedad renal en etapa terminal en el Estado requiere un trasplante. En este panorama hay que considerar además que cada año se reportan en Quintana Roo 1.500 casos nuevos de diabetes, personas que eventualmente necesitarán algún trasplante de riñón, hígado, córnea u otros tejidos. En cuestión de finanzas, el especialista del Hospital General de Cancún declaró que el trasplante es la mejor opción para las instituciones, pues asegura que el gobierno gasta más dinero en tratamiento y hospitalización de un paciente que realizar una intervención de 350 mil pesos. Porque reintegras a esta persona a su vida laboral, a su vida familiar y además que ya no estás, obviamente estás manteniendo un trasplante con ciertos medicamentos. Cabe destacar que convertirse en donante implica salvar o mejorar la calidad de vida de hasta 8 personas o 120 si se dona tejido. Si es tanta la necesidad y tan beneficioso el procedimiento, ¿cómo es que se ha descuidado tanto el tema en el Estado? A pesar de los intentos del sector salud por impulsar la donación y el trasplante, estos no han dado los resultados esperados. Sin esta cultura de la donación en México, solo hay dos o tres donantes por cada millón de personas, mientras que en países como España hay 30 por millón. El doctor Benítez Cejudo declaró que esto se debe a que en México la muerte y la donación de órganos se han convertido en tabú por miedo a los mitos que hay de ser secuestrado y que te roben tus órganos. Todos esos miedos y mitos de los trasplantes impiden que la donación sea tan generalizada. Sin embargo, en México el procedimiento de los trasplantes está debidamente especificado en la Ley General de Salud y regulado por el Centro Nacional de Transplantes. Otro problema derivado de la ausencia de una cultura de donación es la falta de información, ya que las personas que sí les gustaría ser donadores desconocen la forma y el procedimiento para convertirse en uno. Para que esto ocurra es necesario que la persona haya expresado su voluntad de donar sus órganos o bien haber obtenido la tarjeta de donador voluntario, documento oficial que expide el Centro Nacional de Transplantes a través de su portal y que es completamente gratuito. Además, hay que mencionar que aunque el Hospital General Regional número 17 de Cancún tiene licencia expedida por la COFEPRIS para la extracción de órganos y tejidos desde octubre del año 2014, no están autorizados para trasplantar. Al no contar con un centro especializado, el 90% de los órganos que se donan en Quintana Roo se van a otros estados o simplemente se pierden. Si algo tiene Cancún es un alto índice de mortalidad de gente joven con muerte cerebral, que es el paciente ideal para tomar sus órganos y tejidos. Esto genera una ilusoria baja demanda de órganos, pues los pacientes que se encuentran en esta situación siguen siendo canalizados a hospitales de Yucatán, lo que ocasiona que la lista de espera para trasplantes en entidad sea de una sola persona. Si una persona que dona puede cambiar la vida de hasta 120 personas, imaginemos cuántos pacientes podrían reintegrarse por completo a la sociedad si se pudieran salvar los órganos de los 300 donadores registrados en el estado. Esto ha sido todo por hoy, yo soy Sofía Ratinger y agradezco que hayan seguido esta transmisión a través de nuestro portal y les recuerdo que pueden seguir nuestras redes sociales, navegar nuestro sitio México News Network punto com para conocer más información positiva sobre México y el mundo. Nos vemos y escuchamos. Hasta la próxima.